¡Ajá! ¿Ella cómo se llama? ¡Cumbia Sabrosa! ¡A la todas las chicas enamoradas! ¡Segundo grado C! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Y dice, me abrigieron mis amigas ¡Ay, ay, ay! Es todo tu querer ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vailar! 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 Como dice chicas Fuera, fuera, traicionero Vete de mi vida afuera Ya no quiero más en vida Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionero Vete de mi vida afuera Ya no quiero más en vida Vete lejos de mi vida traicionero Traicionero Para que lo bailes y lo goces Celebralo Como lo baila, como lo baila, como lo baila Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Para Evelyn Te voy yo Tengo promesa Vario amor, de su Qué belleza De idiota De crece De ilusas De interés Vengo aquí de ti, de tu beso, ven y brinda de tu cuerpo Y tu parte es mi vida, me creí tan solo mío Fuera, fuera, traicionero, me de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionero, vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Ya no quiero más mentiras, traicionero Y en el escenario, las venitas ¡Sos re bonito! ¡Gracias semana!